para que algún jugador pueda venir a reforzar la parte, sobre todo delantera. Me llamaba la atención revisar la planilla, no sé si es un error, por parte de la CONCACAF viene el nombre de Hércules Cardoso dentro de la planilla del equipo, bueno, todavía no está con la institución, ¿a qué se debe esto, Antonio? ¿Es un error? Porque Hércules nosotros estamos tratándolo de traer hace varias semanas, entonces como la lista son de 30 jugadores, quisimos incluirlo ahí porque teníamos el espacio, además, de hecho, como digo, son 30 jugadores, tenemos 29 en este momento, hay espacio para otro jugador más.